¿Cuál patilla quieres? ¿La roja o la azul? Señores, bienvenidos a otra entrega de este su canal de YouTube, Pedro Manuel Casals, el cuarto bata. Recuerden siempre suscribirse, encender la campanita, dejar las críticas, comentarios, sugerencias y todo aquello que pueda ayudarnos a mejorar la calidad del contenido alternativo que diariamente con mucho esfuerzo, trabajo, determinación, hacemos para y por ustedes con las dificultades que se maneja en un país donde cada tema es superado por otro. Donde aquí dos más dos no son cuatro. O sea que créanme que llevar este contenido a ustedes actualizado es bastante, bastante cuesta arriba, pero lo hacemos con mucho amor. Y por eso si le da su mardita gana ahora en diciembre, por el primer navideño llegamos a los 100.000 suscriptores. Eso si le da la gana a ustedes, si no, pa'l carajo, no importa tampoco, vamos a seguir haciéndolo. Miren, hay gente, eso me decía el profesor Jorge Gil Méndez, valga la paradoja hoy descansando en Najayo, por circunstancias de la vida, que decía que hay gente que nace como la Uyama, con la flor en el, ahí mismo, gente que son bendecidas, y que es de este tipo, es un vacá que tiene atrás, es intocable, pues se han desatado tantos escándalos ya en el Ministerio de Educación bajo la gestión de Ángel Hernández y que también tengo que ser justo, no es porque es Ángel Hernández, porque hay quien, ahí pueden poner al Papa, oye, el Papa, ponen al Papa Francisco ahí y ahí va a haber problemas, pues donde hay demasiados intereses, cuando hay tanta bonomía económica y tanta disponibilidad, como sea, va a haber problemas, el más pulco de los pulcos se va a encontrar con gente con problemas ahí y va a dar problemas, o sea que no quiero también concentrar únicamente el comentario alrededor de la figura de Ángel Hernández, sino de la posición en sí y del Ministerio, porque hay que ser muy íntegro, muy probo, para usted no dejarse envolver por el sistema en una posición como esa con tantos recursos, o sea, educación hoy en día era lo que la Uysoe antes, lo que la Uysoe antes es su educación hoy en día, el que se mete ahí, hermano, tiene que ir todos los días a confesarse, es más, eso es bueno ir con los hijos de la familia y a la gestión ahí para uno no dañarse, porque esa vaina, demasiados intereses, ahí en educación, usted compra pincho, usted compra lápiz, usted compra papel de baño, eso va a generar dinero, o sea que en todo el cuarto allá, o sea que tú, el que vende papel de baño ve a su casa a limpiarlo, si hace falta, ve, yo estoy limpio, no importa, ponemos un contrato, o sea que imagina eso que los problemas, pero uno pensaría que un educador de larga data como ese señor y que llegó con una energía, con un aura de transparencia y de total determinación y escrúpulos y estricidad, coño, el tipo por lo menos va a tratar de hacer las cosas lo más bien que pueda, pero se han desatado unos escándalos que uno de verdad se asusta, y ya pasamos del tema de los libros, donde vergonzosamente, ese señor dijo que son, esos son unos errores de texto, eso se arregla, libros mandados a imprimir, y mandados a hacer después de una licitación ya establecida, con editoras nacionales, y que se la pasaron a universidades, que ya de por sí era un conflicto de intereses, porque este señor tiene una universidad, o sea, ¿me entienden? Ya de por sí había un problema, porque hermanos, yo tengo una universidad, y mágicamente digo, no, los libros de texto en vez de editoras vamos a llevarlo para universidades, para que lo preparen, y tu universidad es parte de ese conglomerado, participio o no, ya es cuestionable, porque coño, ya el tipo se lo llevó porque tu universidad le va a tocar su cuota, sea o no sea, pero la gente ya por ahí, y recuerden ese famoso adabio, la mujer del César no solo debe ser seria, debe aparentarlo ser, o sea, que no solamente que tú seas serio, que tienes que primar, blindar de pulcritud, cualquier actuación tuya que se pueda confundir, o mezclar, o señalar, con una indelicadeza, que sea realidad o no, debes presumir la transparencia, ya ya empezaron mal, el tema de los libros, se hizo una inversión del carajo, se le dijo a este país que se ahorró un dinero cuando no era verdad, si con los libros de texto se está enseñando mal, imagínese usted que se puede hacer, si un niño lee una falsedad en un libro, y dice, bueno, pues yo leí esto en este libro, y los libros tienen ese carácter de edición, que uno entiende que bueno, eso está revisado, eso está visto, eso hay 10 ojos, vieron esto antes de publicarlo, uno le da validez, presunción de validez, y cuando ve, tú dices, si estamos haciendo los libros tan mal, qué resultado vamos a esperar, si los libros ya de por sí tan mal, con lo que se va a aprender, qué tú vas a esperar, pero ahora, ha salido a relucir, unos contratos, que tiene, la universidad, este señor, creo que es la universidad abierta para adultos, la UAPA, con el Ministerio de Educación, y con el Estado, y este señor, incluso llegó, creo que tengo la información que es correcta, a intimar, a varios periodistas, de RCC Media, incluyendo algunos compañeros y amigos personales, como a Elvin, a este otro muchacho, a varias personas, a intimar, porque se refirieron al tema de los contratos, prácticamente desmintiéndolos, ya creo que hoy se anunció, que sale un reportaje, del informe con Alicia Ortega, que tampoco es Paz y Coco, vinculando a este señor, con la universidad, y con los contratos que tiene con el Estado, y ahí vemos el tema de la Uyama, de cómo hay gente que nació como ese señor, con la flor en el culo, será, porque, a Kissberley, del Ministerio de Juventud, por menos de eso, por menos de eso, la instituyeron en la posición de la justicia, a Leonardo Faña, con un lío con una señora, que después se demostró que era mentira, destituido, y bueno, ustedes sabrán, este señor, que ya, estamos hablando de cosas mayores, porque, reitero, uno como empresario, o, en cualquier categoría, en este ámbito, en el tema de la educación superior, si yo voy a ir, a representar, o a gestionar un ministerio, a todas luces, yo voy a evitar, que mi empresa, ya sea una universidad, una carnicería, una papelería, lo que sea, se mezcle, o vincule, con la gestión que yo estoy haciendo, aunque todo el mundo sabe que aquí, eso es mierda, pero por lo menos usted, como dice, manejarse, ¿entiende? Manejarse, porque todo el mundo sabe que eso es mierda, yo, ah bueno, yo tengo una empresa de esto, está bien, súplemelo tú, y después tú me lo pagas la empresa mía, pero uso otro nombre, uso otro compañero, pongo a fulano, otra compañía, pero, coño, por lo menos allá, ántame, háme el manejo, pero no mi empresa directamente, y más yo siendo ministro, y ministro, porque no es director de Inaguja, de Inacoco, ministro del ministerio con mayor presupuesto en la historia, de toda esta nación, es todo gobierno, ¿qué persona le va a decir que no a ese señor? Una pregunta, ¿qué ministerio, que yo tengo una empresa, yo soy director, eh, de Boisoe, y yo mando a licitar con mi empresa, en otra institución, ¿usted cree que la institución, donde yo voy a licitar, me va a decir a mí que no, sabiendo que soy el tipo que maneja el billete, me van a negar una licitación a mí, para cuando ese tipo quiera pedir un favor, o quiera licitar conmigo, yo lo rompa, nadie me va a decir que no, de que sepa que diga, esta empresa de casal, coño, cuidado, ah no, métela, porque el tipo, después le metemos una licitación, le sacamos el doble, y es la forma de uno buscarse, mándame esta gente por aquí, yo tengo un contrato por aquí, pero hacerlo directamente, con tu empresa, en la que todo está vinculado, ya es un tema de causa mayor, y creo, que así como han hecho otros, en ese contexto, Ángel Hernández debería pedir una licencia, decir, miren, como ya le intimó, a varios periodistas, por esta denuncia, y espero que también, nos lleguen nuestra intimación a nosotros, coño, es bastante importante, nos lleguen nuestra intimación, aquí ya falla, coño, no lo viemos, que es verdad, no es verdad, yo espero que él, responsablemente, llama al presidente, presidente, miren, en lo que yo aclaro la situación, déjenme pedir una licencia, por favor, para yo resolver esto, voy a la justicia, voy a comprar contrataciones, voy a Hacienda, a donde tenga yo que ir, pero voy a limpiarme, para continuar una gestión tan importante, y tan relevante, como el Ministerio de Educación, que tanto dinero maneja, porque si la gente percibe, que ahí hay amañamiento, es un tema, que maldita credibilidad va a tener, y reitero, esa posición, ahí baja Jesucristo, le van a sacar tres vainas a Jesucristo, mira, se robó, el vino, se llevó el pan, el aceite, ahí baja Jesucristo, y le van a encontrar algo, obviamente, sabemos que aquí en su cabeza, porque, eso es demasiado grande, pero, usted debe proteger, la institución, que se vea parte de eso, y lamentablemente, ahora mismo, lo que está en cuestionamiento, ya el tema de los libros, las pruebas PISA, las escuelas, lo lio con la ADP, pero ahora a partir, que se está negociando, y que lo que se va a ver, como que le den los libros, a las universidades, pero para que la guapa, también contenga unos contratos, para que le den unas becas, para que el Estado, le pague las becas, pero para él, coño, coño, yo recuerdo, que una primera cosa, que hizo el presidente, el presidente, al asumir el poder, fue pedir una licencia, en sus empresas, y si no, no, hay que hacer un pidecomiso, manera, para no estar involucrados, con nada de eso, y, en términos personales, en intimidad, del círculo, personal del presidente, entre socios, amigos, familiares, instruyó, de que no quiere, que nadie de su familia, tenga negocio con el Estado, no quiero a nadie, que ni contrata, ni bueno, ustedes saben muy bien, que hay forma de buscar, hace bien, no hay que hacer negocio, pero mándame, este fulano, que amigo mío, este me paga a mí, está bien, pero se está curando, en salud, en papeles, no es lo que está viendo, con esto, porque es la universidad, es la que sale, no fue que le digo, mira, participa tú en tu universidad, y me da la mitad a mí, yo te voy a dar curado a ti, tú me consigues a mí, dame la mitad, me paga por afuera, no, es directamente, la misma empresa, que también lo juegan eso, muchas veces, a doble cara, como que no, yo soy tan serio, que mira, este proceso es aparte, yo estoy en esta parte, no me involucro en eso, hay un consejo de administración, y todo el mundo sabe, cómo se maneja el cobre, porque, yo no tengo que ir a tu oficina, decirte, mira, esta licitación es mía, dámela a mí, por favor, para que tú sepas, que esta licitación es mía, yo no tengo que ir a pedítela, ya tú sabes, pero si la empresa es casal, ah, espérate, yo no tengo que ir a pedítelo, entonces, creo, que, con esa responsabilidad, que tanto presume, y el Ardea, el señor Ángel Hernández, debería estar pidiendo una licencia, el día de hoy, antes de que el plotese documental, de Alíso Ortega, porque me dicen que, no me informan un documental, que le van a tirar, y digan, pero mire, yo, para aclarar este tema, me quieren hacer un daño, una persecución política, estamos manejando recursos pulcramente, y por eso quieren desestabilizarnos, pero por esos motivos, para no afectar la institución, pido una licencia, de 60 días, en lo que yo aclaro esto, o aprecio certificaciones, vainas, universidades, de mil vainas, pero si la, si sigue enfrentando, ya que no, yo soy el más serio, amén, el que va a seguir perdiendo, es esa institución, que ya de por sí, está muy desprestigiada, que se dice, lo que sabe construir, y habla, y mal hecha, por cierto, pues se caen a pedazos, y hace libros con errores, sin embargo, la universidad cobrando, con el estado, entonces, el daño que se le hace eso, a la institucionalidad democrática, y a las instituciones generales, es invaluable, porque él sale mañana, pero va a seguir ahí, y la gente va a recordar eso, y reitero, tres mil formas, hacer negocio con el estado, sin tener que dañar, la institución, pues no existe tigeraje, y el presidente, en caso de que no se pida, esa licencia, coño, debe darle un jalón de RGT, hombres hermanos, pero y como así, pero y como así, desiste de cualquier contrato, de tu universidad, con el estado, hermano, no, pero es un ante aparte, además, es sin beneficio, sin lucro, existe nada que ver, manda a tu universidad, dile que te dé la comisión a ti, porque nadie va a creer, que esos contratos, no están bajo el amparo, o bajo el requerimiento, o bajo la favorabilidad, de Ángel Hernández, nadie lo va a creer, lamentablemente, así que vamos a ver, si la justicia es tan independiente, como lo fue con Kimberly Taveras, que a mí fuera, que a mí fuera, y la justicia es tan independiente, y la justicia es tan independiente, y la justicia es tan independiente, y la justicia es tan independiente,